TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Nos encontramos aquí en Guzmolopan, Veracruz Y aquí estamos con el vicepresidente Su nombre es Tu servidor Plácido Ruelas López Vicepresidente de la Federación Mexicana de Motociclismo Estamos aquí en representación de nuestro presidente El señor Víctor Hugo Vieira Almuina Quien por cuestiones de trabajo Está ahorita recibiendo un seminario técnico internacional En la ciudad de Guadalajara Por parte de la Federación Internacional de Motociclismo Por ello pues nos delegó la responsabilidad Y aquí estamos en esta primera fecha Del campeonato pre-nacional de motocross Zona Sur 2014 Lo cual pues es una Es un escalón para Poder participar en el campeonato nacional En las olimpiadas En el latinoamericano de motocross Que vamos a tener el 5 de mayo En Playa del Carmen, Quintana Roo Y también es un escalón más Requisito indispensable para poder participar En el campeonato mundial De motocross Que se va a llevar en la ciudad de León En el mes de septiembre Lo cual de hecho pues nos honra decirlo Porque es una muestra De que el motocross El motociclismo en general Pero en especial el motocross Está creciendo en México Ya no somos un punto desconocido Ya nos nombran Ya nos reconocen La gente está muy contenta A nivel internacional Hemos platicado con todo Latinoamérica Y están encantados De que ya en México Se den estas fechas de motocross Entonces todo esto pues habla De que estos eventos Aquí en el estado de Veracruz Son muy conocidos Veracruz Lo que es Cozoliacaque Jalapa Veracruz Aquí ahorita Cozamaluapan Que hace dos años estuvimos aquí Desgraciadamente nos tocó el huracán Y no pudimos concretar la fecha Se tuvo que suspender el domingo Pero aquí estamos ya listos Para pagar esa deuda Esa pendiente que tenemos Con los pilotos Y pues bueno Un gran reconocimiento Para el promotor Roberto Tejeda Quien es el que está Llevando a cabo La organización de este evento Obviamente tu servidor Como representante De la federación Pues nos honra también Estar aquí presentes Tenemos pilotos De Yucatán De Quintana Roo De Campeche De Tabasco De Veracruz Del estado de México De Puebla Oaxaca Y toda la zona sur Inclusive tenemos A un piloto Martín García Que es nuestro campeón nacional Y máximo representante mexicano A nivel internacional Martín García Que él está de Colima Tenemos unos pilotos De Chihuahua Que realmente Pues bueno Vienen atraídos Una Por la seguridad Que se tiene aquí En esta zona del país Otra Porque pues la calidad De los pilotos Se viene manifestando Y pues bueno Realmente todo ello Es lo que ya Realmente Se está dando aquí En esta zona Para que venga Todo ello Y de hecho Precisamente Va pasando aquí Nuestro piloto Internacional Quien es Martín García Que vamos a aprovechar Para que nos diga aquí Unas palabritas Martín Unas palabras aquí Para el medio De difusión De tuxtepecvip.com Pues contento Contento La verdad La zona sur Ha jalado bastante gente Y pues mira Gracias a Dios Se nos hizo venir Ahora con mi equipo Acá KTM De Villahermosa Tabasco Y contentos Pues estar en la primer Fecha del sur Y la verdad Que padre Tener un lago A un lado Y creo que Demasiada gente Pasar los entrenamientos Entonces creo que Va a ser una buena carrera Y pues Este A ganar Si Dios quiere Claro que si Él es nuestro Representante máximo A nivel internacional Ya de hecho Ya está rankeado Para participar En la fecha Del campeonato mundial Y pues bueno Esto es algo más De lo que se viene dando En el motocross Aquí ya en la zona sur Ya realmente El trabajo de la Federación Mexicana De motociclismo Es de que Todo México Este parejo En el mismo nivel De competitividad Y pues bueno Es el trabajo Que tiene aquí Martín que hacer Gracias Martín Por estas palabras Suerte en tu carrera Y pues bueno Mi bueno Aquí estamos a tus órdenes Cualquier duda Cualquier aclaración Pues estamos a tus órdenes Lo que nos comentaba Hace un momento Sobre tantos Eventos deportivos Que hay Que el motocross No Lo que habíamos hablado Hace ratito Ahí atrás Que no lo tomaban en cuenta Que nos puede platicar De eso Bueno Es que todo esto Precisamente Es el Ahora si que el favor Especial Que te pido a ti Y a todos los medios De comunicación Ya que precisamente Estuvimos el miércoles En el Congreso Nacional De la Confederación Deportiva Mexicana En la cual Aparecen registradas 63 federaciones Deportivas De esas 63 Federaciones Pues algunos Se quejaron De que precisamente Los medios De comunicación Nada más Se enfocan A 10 deportes En lo general Obviamente Pues todos los deportes Son buenos Todos son atractivos Pero los medios Se enfocan Solamente Hacia 10 Y yo mencioné Que 10 Eran máximos Eran muchos Pero realmente Pues pedimos el apoyo La colaboración De todos los medios De comunicación Para que podamos Nosotros ser También partícipes De todo el deporte A nivel nacional Que se ha visto Obviamente Este deporte También Este evento Es transmitido A nivel internacional Por Fox Sport 3 De hecho Se difiere Con unas semanas De diferencia Pero realmente Se está dando todo Yo creo que De hecho Ahorita Aquí tenemos A los pilotos MX1 MX2 Que son los que están Aquí en este medio Pilotos de Campeche Don Mario Han Aquí presente Realmente todo esto Pues habla de lo que Se viene dando Les pedimos el apoyo Para que sea toda La difusión pareja Si el fútbol Se lleva dos horas De su medio Regálenos 10 minutos Con 5 que nos regalen Que digan Que Cozamaloapan Que toda la zona sur Oaxaca En Oaxaca Vamos a tener Una fecha en julio De este mismo campeonato La final va a ser En Puerto Escondido Oaxaca De este campeonato Y obviamente Todo ello Pues habla de que El motocross En lo particular Sigue jalando gente Sigue haciendo deportes De alto Deportistas De alto rendimiento Y pues bueno Todo ello Es para beneficio Del público Y del deporte en general Preferimos Tener un deporte Con riesgo Y no Una juventud Alejada del deporte Y apegada A los malos hábitos A los malos vicios Ok vicepresidente Pues muchas gracias Por la entrevista Y claro que si Vamos a subir Toda la información A tuxtepecvip.com Así que lo invitamos Para que nos visite Y un saludo Para la gente De Tuxtepec Claro que si Para Tuxtepec Y para todo Oaxaca En lo general Para esta zona De Veracruz Todo lo que atraviesa El río Papaloapan Tlacotalpan De hecho Pues aprovecho También para mencionar Soy veracruzano De nacimiento Por necesidades De trabajo Pues nos tuvimos Que ir a radicar A Ciudad del Carmen Campeche Pero pues bueno Soy veracruzano Soy de esta zona Y estuvimos Inclusive en Loma Bonita Me tocó ir a jugar Béisbol Pero obviamente El motocross Siempre ha sido Mi pasión Y estamos aquí Con ello Gracias por el apoyo Tienes tu negocio Y quieres incrementar Tus ventas Anúnciate en nuestro Portal web Contáctanos Escríbenos a Info Arroba Tuxtepec VIP Punto com O bien Llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca México Máscorto 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 Máscorto